Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva y soleada edición de Meteoric en la que os vamos a hablar en música de Franz Ferdinand y de los turboyaseros. En teatro de la pieza Urtain, una coproducción entre Animalario y el Centro Nacional. En danza contemporánea, el ballet de la ciudad de Sao Paulo ha pasado por el teatro Arriaga de Bilbao. En fotografía Ana Diez se expone en Fotogalerie 20 de la ciudad de Titanio. También hay hueco para una serie de breves informaciones que tienen que ver con el Surfing Festival de Donosti, con la nueva pieza de Nacho Duato o con el Artium, entre otras cosas. Y os hacemos un llamamiento para que os deis una vuelta por un par de exposiciones que están a punto de caducar en el Coldo Michelena. Todo esto en un Meteoric que, como siempre, esperemos sea de vuestro gusto y bienvenidos. El nombre del álbum, pues muchas de las canciones tenían un tema en común, la noche. Así que pensamos que Tonight sería un buen nombre, un buen título para el álbum. Y así ha sido. Es un disco nocturno. No quiero decir que sea de club y ya está, sino que se trata de que muchos de los momentos más intensos y emocionales de nuestras vidas, o por lo menos de la mía, al menos, han sido por la noche. Ha habido mucho espacio para poder practicar, investigar en este disco con sonidos, por ejemplo, con agujeros grandes de ahí, produciendo un efecto Doppler. Nick se subió al tejado, se soltó el cable del micrófono, el productor lo movía delante y atrás mientras tocábamos y se grabó el efecto. Quizás lo mejor de todo es que lo veáis, ¿no? La evolución de un grupo, para mí por lo menos, la evolución de un grupo, para la evolución de una banda es desarrollar un sonido, el tema de la identidad. Y en ese sentido, los ritmos que usamos, los efectos que usamos, los sonidos, hay que vigilarlos. Si sigues hacia adelante en el camino, hay cosas que vas a tener que perder. Por eso había elementos que previamente decidimos eliminarlos para este disco. Hay más electrónica, pero la usamos en tiempo real, la tocamos como si fuera en directo, con sesiones que luego se quedan para lo que es el propio directo, no como una sesión de grabación que luego nunca más se vuelve a reproducir. Trabajamos mejor en Glasgow que yendo fuera a gastar cantidades industriales y ridículas de dinero o exageradas. Y al final yo creo que esto afecta al sonido del disco o del álbum y al proceso de trabajo, haciendo que suene mejor. A mí me gusta estar vivo, no sé qué pensáis vosotros, pero hacer música viva, quiero ser feliz y disfrutar de la dicha y que se note en la música que hacemos. Y en este disco así es, sí, así que sí, es un disco de baile. Se supone que te tiene que mover físicamente y esas cosas, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!